Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Aureta Sandoval, del área de comunicación de los colegios Prólogo. En esta oportunidad vamos a ver el curso de lenguaje dirigido por los alumnos de tercer grado de secundaria. El tema 1, la comunicación. Vamos a ver tanto la definición, clasificación, elementos, proceso y ejercicio de aplicación. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué se entiende por comunicación. Primero, tendríamos que hacer un abordaje histórico y entender que la comunicación proviene de un vocablo latino, que significa comunicare. Comunicare significa ser un conjunto, o sea, intercambiar, palabra clave, interincambio. Hacer partícipe a alguien de algo. Entonces, la comunicación es un proceso por el cual damos a conocer a otros nuestras experiencias, necesidades, deseos, etc. Mediante un sistema de signos, que puede variar desde el idioma o los idiomas, código morse, braille, inclusive hasta el lenguaje de sordomudos. También puede ser un medio por el cual la comunicación se establezca. Es propio de los seres vivientes, quiere decir que no solo los seres humanos se pueden comunicar, sino también los animales y las plantas. Ahora, en un sentido amplio, la comunicación se puede dividir o subdividir en comunicación humana y no humana. Muy bien, como pueden ver, vamos a ver el punto 2, clases de comunicación. La clase de comunicación se va a subdividir entonces en dos categorías. Como ustedes pueden ver hacia la mano izquierda, en ese gráfico se señala la comunicación humana y por otro lado la comunicación no humana. Con respecto a la comunicación humana, también llamada lingüística, y la no humana, no lingüística, en cuanto a la comunicación humana lingüística se puede subdividir en dos soportes materiales. Quiere decir que existe una comunicación humana lingüística tanto oral como escritural. Entonces, en síntesis, las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías. La comunicación verbal, por un lado, y la comunicación no verbal, por otra. En cuanto a la comunicación verbal, se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de voz, o sea, el tono de voz que se emplea para dar un significado distinto. Acá los elementos importantes serían las palabras, lo que decimos, y también el tono de nuestra voz, para matizar el significado de dicho uso de palabras. También la comunicación no verbal hace referencia a un gran número de medios o canales, entre los que se puede citar, por ejemplo, el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos corporales, de brazos, de manos, la postura, inclusive hasta la distancia corporal. Entonces, los elementos propios de la comunicación no verbal podrían ser el contacto visual, haciendo un repaso, gestos faciales, la expresión del rostro, movimiento de brazos, la postura y distancia corporal. Ahora vamos a ver el punto 3, elementos de la comunicación. Hacia la mano izquierda, ustedes pueden visualizar, queridos alumnos, que hay un gráfico de los elementos de la comunicación, y cómo se activa un proceso dinámico de interacción. Entonces, el emisor, quien habla o escribe, va a interactuar, se va a comunicar con ese receptor que escucha y lee, o lee en nuestro caso. A ver, entonces, a manera de síntesis, la comunicación es el acto por el cual un individuo, o un conjunto de individuos, establece con otro o con otros, un contacto que le permite transmitir una información. Esta última idea es sumamente importante, transmisión de información. En la comunicación intervienen diversos elementos que ya vimos en el gráfico. Vamos a abordar de una manera breve y sencilla. El emisor, la persona o personas que van a emitir un mensaje, el receptor, la persona o personas que recibe dicho mensaje, el mensaje es el contenido de la información que se está enviando, o sea, lo que se está diciendo. El canal es el medio por el cual se va a enviar ese mensaje. El código es el conjunto de signos o reglas que permite elaborar un mensaje. Hay que señalar algo, para que se pueda producir de manera óptima una comunicación, tanto el emisor como el receptor deben manejar el mismo código. Y por último, el contexto que se puede entender como la situación en el que se produce, es el marco situacional en que se produce dicha comunicación. Ahora vamos a ver el punto 4, cómo se activa ese proceso comunicativo. Fíjense la imagen que tienen al frente. Tienen a un varón, que va a fungir de emisor, y tienes a una señorita al frente, tiene el emisor a una señorita al frente, que va a fungir de receptor. Ahora, el emisor hace la siguiente pregunta. ¿Te ha dado tiempo a terminar la redacción de lengua? Es una pregunta. Entonces, el emisor está enviando un mensaje, pero para que eso se produzca, primero ha tenido que utilizar el código, o sea, en este caso, la lengua castellana, para poder formular dicho mensaje. Se ha servido de un canal, en este caso, pues, las ondas sonoras, el aire, y la receptora ha tenido que escuchar el mensaje, y decodificar, o sea, manejar el mismo código, para entender qué cosa ha querido dar a conocer el emisor. En este caso, es una pregunta. Ahora, todo este proceso se da dentro de una situación comunicativa. Podríamos ubicar esta pregunta, este contacto, por ejemplo, cerca de los claustros universitarios, academias, colegios, inclusive, porque hablamos de redacción de lengua. Muy bien, ahora, por el punto 4, vamos a ver las clases de comunicación humana. Por el tipo de código, dijimos que existe una comunicación lingüística, y también una no lingüística. La lingüística, pues, habla de la palabra, que puede ser transmitida a través de la oralidad, o a través de la escritura. Y la no lingüística, pues, puede referirse a los colores, a los sonidos, a los gestos, que también puede comunicar. Ahora, por la relación entre emisor y receptor, vemos que existe una comunicación interpersonal y también la intrapersonal. En cuanto a la interpersonal, es la que se realiza entre dos personas individuales o colectivas, pero en forma directa o indirecta. O sea, que tiene que haber interacción un emisor con su receptor. En cuanto a la comunicación intrapersonal, es la que se realiza, o es la que realiza la persona consigo misma. O sea, permite tener una conciencia y reflexionar sobre el mensaje. O sea, uno se comunica con su yo, con su yo interno. Ahora, por el tipo de participación entre emisor y receptor, aparecen dos tipos de comunicación. La unilateral y la recíproca. También llamada unidireccional, ¿verdad? Y la bidireccional. A ver, la unilateral es la que se da en una sola dirección. O sea, no existe un retorno. El receptor no tiene posibilidad de utilizar el mismo canal comunicativo. Cuando uno ve un programa de televisión o cuando uno lee un libro, por ejemplo. La recíproca, o sea, la bidireccional, se llama así porque acá sí se produce un diálogo entre personas. Quiere decir que entre emisor y receptor pueden cambiar de funciones. Intercambian mensajes también. En cuanto a la comunicación pública y privada. Bien. Por pública se entiende cuando el receptor es ilimitado o indeterminado. Por ejemplo, un mensaje de la nación del presidente de la república se estaría produciendo una comunicación pública. En cuanto a la privada es cuando el receptor es conocido y determinado. Entonces, por ejemplo, el coordinador académico del colegio Prolos en reunión con los padres de familia del área o los profesores del área comunica algo. Entonces, ahí se puede determinar que es conocido el receptor o los receptores. Y por último, la comunicación directa o indirecta. A ver, la directa es cuando se produce a corta distancia. Es próximo. Y ocupa un mismo ambiente tanto receptor como emisor. Entonces, el canal tiene que ser las ondas sonoras, el aire. Entonces, el profesor X puede editar clase a los alumnos. Y entonces, ahí se estaría produciendo una comunicación directa. Porque los alumnos pueden escuchar las mismas palabras directas de el profesor. En cambio, la indirecta es cuando existe una distancia entre el emisor y el receptor. Pero se utilizan de medios o dispositivos técnicos para comunicarse. Ese dispositivo medio funciona como un tercer elemento. Por ende, la comunicación tiene que pasar por ese elemento y estaríamos ante una comunicación indirecta. Muy bien. El punto 5, ya vamos llegando al final de la teoría, habla de otros aspectos de la comunicación. Ustedes pueden ver en la imagen dos elementos que hay que señalar. Primero, el feedback y después vamos a ver qué se entiende por ruido. Bien. El feedback es importante porque permite la decodificación del mensaje que puede estar uno recibiendo inclusive uno dando. Porque hay que recordar que el emisor también es un pequeño receptor porque también escucha lo que está emitiendo. Entonces, hay una serie de valores como la creencia, las experiencias, que permite calibrar si la otra persona entendió el mensaje. Por ejemplo, si nos comunicamos de manera irónica, ya yo puedo ver en el rostro si soy el emisor, si el receptor entendió el sentido del mensaje y puede entender realmente lo que quiero decir. Entonces, el feedback retroalimenta esa comunicación. Ahora, en esa comunicación puede haber una interrupción, un ruido dentro de este contexto situacional comunicativo. Ese ruido puede ser literal. Por ejemplo, si yo estoy comunicándome de forma oral con una persona y se escucha el sonido de un clausum que impide que el mensaje llegue de forma clara al receptor o receptora, entonces quiere decir que hay un ruido que está interfiriendo el mensaje. Ahora, eso es oral, pero también puede ser visográfico, o sea, cuando si estoy leyendo un texto también puede haber un ruido, sí. El ruido en este caso sería una mancha, una tachadura o inclusive parte del texto que esté cercenado. Entonces, no permite que el mensaje llegue claro. Muy bien. entonces vamos a pasar a la última sección que es verificación del aprendizaje. ¿Verdad? Para ello vamos a utilizar el libro nos dirigimos a nivel 2 páginas 78 y 79 ejercicios de aplicación. La primera pregunta es la siguiente. Dice así. En este caso vamos a la pregunta 11. La pregunta 11. La comunicación mediante una carta y las señales dadas por el semáforo son respectivamente. Quiere decir que hay que analizar los contextos o el contexto en cada una de estas situaciones. Veamos. La comunicación mediante una carta. Primero ahí. La opción A nos dice que es verbal y escrita. Verbal y escrita. Correcto. La B nos dice que es no verbal y visual. Ahí hay un problema. La C Verbar oral en una carta. Ya. Ustedes pueden darse cuenta que no es una opción a tomar en cuenta. La E dice Verbar oral verbal oral. Entonces ya nos estamos quedando nos está quedando claro que la opción A y la opción D son las más contundentes hasta el momento. Pero vamos a ver la segunda. La segunda contextualización dice y las señales dadas por el semáforo. Ok. Entonces sería esa según la opción A una no verbal acústica acústica el semáforo. Vamos con la D o no será más bien no verbal visual. No verbal visual. Entonces ya queda clara cuál es la opción. Tendríamos que marcar la opción D porque no es verbal no es verbal y a la vez es visual porque el semáforo se va es un dispositivo que va a comunicar sentido a través de los colores que se vayan a activar. Entonces yo necesito de la visión para poder entender dichos significados. Muy bien ahora pasamos al elemento a la pregunta 12 dice ¿Qué elemento de comunicación falla cuando un amigo te regala un libro en una lengua que no conoces? Entonces te digo tú no manejas el inglés que es el digamos un idioma pero te dieron un libro escrito en inglés entonces vas a poder entender te vas a o sea la comunicación se va a establecer no ¿Por qué? Porque no manejan el mismo efectivamente alumno usted ya sabe la respuesta porque no se maneja el mismo código entonces no puedo descodificar o decodificar lo que el libro ha codificado en un código vaga la redundancia que yo no manejo que es el inglés así que la opción queda clara es la opción B vamos con la 13 establezca la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados el primer enunciado dice el proceso de decodificación es realizado por el receptor ¿eso es correcto? bueno en un proceso de comunicación quien codifica el mensaje es el emisor pero ¿quién lo decodifica? el receptor el enunciado es correcto vamos con la 2 dice en la comunicación existen diferentes códigos claro no solo diferentes idiomas sino también diferentes códigos visuales morse braille para los ciegos en fin entonces hay diferentes códigos correcto vamos con la 3 el canal es el medio portador del mensaje efectivamente el canal permite que el mensaje codificado llegue al receptor check entonces vamos con el cuarto enunciado la comunicación verbal utiliza signos lingüísticos por supuesto porque hay una comunicación de verbo entonces hay signos lingüísticos que se van a corresponder entonces queda claro que todas son correctas o sea verdaderas y tendríamos que marcar la opción de y por último la pregunta 14 la 14 dice así en el enunciado Ana conversa por teléfono con Raúl sobre la resolución de los ejercicios del curso de lenguaje dice marque la clase de comunicación teniendo en cuenta el emisor y el receptor vamos a ver cuántos tipos de comunicación se van a producir en este contexto enunciativo entonces Ana conversa por teléfono con Raúl entonces Ana es el emisor Raúl es el receptor el mensaje va a ser transmitido por un canal verdad que va a ser el aparato celular o teléfono en este caso y dicen conversa otra palabra clave quiere decir que va a haber intercambio de funciones entre los emisor entre el emisor y receptor quiere decir que el emisor pasará a ser en un momento receptor y el receptor en emisor muy bien entonces vamos a ver opción A dice es indirecta es indirecta verdad porque Raúl no puede escuchar la voz de Ana de forma directa no se maneja en el mismo lugar y tampoco Ana cuando esté en la posición de receptora no va a poder escuchar la voz de Raúl de forma directa lo va a hacer a través de un dispositivo que sería el teléfono entonces la comunicación es indirecta ya tachamos la opción C la opción D y la opción E vamos queda entre la A y la B siguiente vamos con la A es unilateral tan solo Ana está comunicando no porque dice que conversa quiere decir que Ana también puede ocupar la posición de receptora entonces hay una comunicación más bien recíproca bidireccional entonces ya va quedando claro cuál es la opción y por último es privada porque tanto Ana y Raúl van a manejar una información un mensaje que otros no van a tener acceso entonces la opción queda clara es la opción B muy bien muchachos entonces de esta manera estamos acabando el tema 1 dirigido para los alumnos de tercer grado de secundaria el curso de lenguaje ya sabes ya sabes quédate en casa muchas gracias